Otro criadero caminando, la yegua despierta, hija del trenzado, taco, secarrona, que más, y su madre, malagueña, baquiano, taco, un imbride, imbride el taco, y por abajo la campera. Esta yegua es de febrero del 2005, ya está, muy buena edad todavía, reproductiva, y está preñada, para parir en el verano, del potro fantasma. Ya lo hemos mencionado, hijo del escándalo, una madre de trago largo, la diablura, santisabel, imagínense lo que puede salir de ahí. Obviamente el criadero se reserva hijos del sangre, combinaciones mismas y parecidas de esta yegua. Yegua que fue comprada para la reproducción, esta yegua, nosotros no la hemos trabajado, ni corrido, ni nada, pero la calidad de ella, mirenla, observenla. Peero negro del alma para cantarte.